...con dos titulaciones, técnico superior en educación infantil, porque es la actividad que venimos desarrollando durante 20 años en nuestra escuela, en el Campito School, y creemos que los conocimientos y experiencias que hemos adquirido en estos años podemos trasladarlas al alumnado y luego permitirle hacer prácticas en nuestro centro y en otros del entorno que le puedan beneficiar en su formación. Solo en Chiclana existen más de 20 centros de educación infantil, de 0 a 3, y creo que es una apuesta importante para todos los jóvenes que pueden iniciar una carrera profesional y hacer sus prácticas. La segunda titulación es la de técnico en animación sociocultural y turística. Es la primera titulación que queremos poner en marcha vinculada al sector turístico, porque como bien sabemos, Chiclana se ha convertido, el tejido empresarial y económico de Chiclana está orientado al turismo. Tenemos 12.000 plazas hoteleras del total de las que existen en la provincia, y esto supone una demanda importante de profesionales que estén bien preparados, que den calidad a las instalaciones hoteleras por su preparación, y creemos que podemos aportar ese tipo de formación a nuestros alumnos. ser centro bilingüe, centro de formación dual, y por último integrarnos en los programas europeos de movilidad de estudiantes. Todo esto amplía mucho el abanico en su formación y le completa bastante. Este es un proyecto, un proyecto cooperativo, ¿no? Ahora que está tan de moda el trabajo cooperativo y todo eso, pues nosotros pensamos que la formación profesional, el centro de formación, no puede estar desligado del centro de trabajo. Las empresas son las que ven las necesidades que tienen, qué tipo de profesionales, qué es lo que les falta. Y el centro de formación tiene que estar en constante comunicación para poder proporcionar a esos futuros profesionales las herramientas que las empresas están demandando. Actualmente, la formación profesional se encuentra en proceso de homologación. Estamos iniciando todos los trámites, ya están en curso, y creemos que con el esfuerzo de todos podemos conseguir poner en marcha nuestro compromiso para el curso 2017-18. Es un reto importante lo que nos queda, pero trabajando... Y sobre todo a las entusiastas emprendedoras que han planteado un proyecto muy ambicioso. Fíjate, Ana, además de la amistad que tenemos, la relación también. Cómo tú con esa diplomacia dice, ya está todo listo, estamos en fase de homologación y ahora falta que los últimos trámites y que quien tenga que recoger el guante, más o menos que lo recoja. Fíjate tú la diferencia con mi amigo Juan Manuel que se siente ahí a mi lado y me dice, tú no te vayas a entretener mucho con los papeles, ¿eh? Las cosas de los chiclaneros, pero no es... Porque cuando llegué dije, yo creía que todavía esto no estaba nada más que en papel, yo creía que no estaba tan terminado y veo que está prácticamente finalizado, efectivamente. Nosotros lo que ahora mismo tenemos es la autorización, la autorización del inicio de la obra, pero conociendo a Juan Manuel, conociendo por ahí a José Fernández López, que está por ahí y que corre también como un loco, pues ya la obra está prácticamente terminada. Ahora yo que me iba a ir con pila, ahora me tengo que ir con batería de doce. Juan Manuel, es difícil, bueno, pero vamos a poner todo el empeño en que sea así. La consejería es lenta, es muy segura porque cuando se da el paso administrativo después no hay ningún inconveniente, ninguna posibilidad de fracasar, pero es lenta, es lenta. Entonces yo me encargaré de empujar, de hecho, antes de entrar aquí estaba hablando ya por teléfono con el secretario general de Educación y Formación Profesional, que es quien tiene que hacer la autorización, he dicho, estoy metido ahora mismo en un lío, sáquenme de aquí, de aquí a dos meses, me han metido en un lío. Pero, en fin, lo importante es que existan proyectos de este tipo, porque la enseñanza pública y la enseñanza privada tienen que complementarse de alguna manera y tienen que servir, pues, entre las dos a ofrecer a la sociedad, pues, las necesidades que tenemos. Y las necesidades no solo de formación, sino de incursión en la vida laboral. Y ahí es muy importante la labor que se hace en pro del desarrollo de los ciclos formativos. Nosotros, en concreto, este año, a la vez que vosotros estáis en la iniciativa de empezar ya con el técnico superior de animación sociocultural y el técnico superior de Educación Infantil, nosotros este año también tenemos previsto iniciar un nuevo ciclo formativo en Chiclana, en un instituto, en La Pedrera, que será también un ciclo superior también de las ramas del turismo, que es el de alojamiento turístico, en bilingüe e inglés. Por lo tanto, estamos también ampliando el sector de la formación profesional en el ámbito del turismo, como no podía ser de otra forma. Tenemos 12.000 plazas hoteleras y tenemos que tener aquí a los mejores profesionales, con las mejores titulaciones y mi mejor capacitación posible para que sean mano de obra y mano cualificada de obra en el sector de la hostelería. Por tanto, hacia ahí, mi enhorabuena. Os felicito nuevamente por ser tan entusiasta, tan CEST, tan Emprending CEST, y conmigo contáis con total apoyo para que esto funcione lo más pronto posible. Si después me ponen alguna pega allá, Juan Manuel, cuando venga de este papacá, pasará por la consejería, le pegará del tirón de la oreja a alguien, con mi permiso también. No, pero procuraremos que lo hagamos pronto. Y sobre todo, la alegría de contar con una iniciativa privada importante en la educación. Toda la iniciativa privada no se va para la educación y es muy importante que sea así, porque complementamos, como decía antes, el planteamiento público de la enseñanza, pero también le damos un plus de calidad con la incorporación y además de la manera dual, que es como lo tenéis presentado. La formación profesional dual es el futuro, el futuro de cualquier sociedad. En Alemania está progresando de una manera muy rápida y muy bien, y nosotros estamos aquí en Andalucía, nos estamos convirtiendo en los pioneros en la formación profesional dual. Es difícil, es muy difícil porque, primero, el sector productivo se tiene que ser consciente de la importancia que tiene y, sobre todo, admitir el que medio currículum de un alumno o una alumna sea en su centro productivo. Y eso tiene muchas dificultades de encaje jurídico y, sobre todo, también de encaje de intereses particulares y propios que puede tener cualquier empresa. No obstante, entendemos que es la mejor opción porque un alumno o una alumna llega a un centro y en ese centro hace y termina la mitad de todo su currículum, que es sintiéndose parte de la empresa. Todos los ciclos formativos que tenemos nosotros en formación dual en la provincia de Cádiz tienen una empleabilidad del 100%. Es decir, los mismos alumnos y alumnas que están en esa formación dual en una empresa, al final, se quedan incorporados, se quedan trabajando en la empresa. Ahora mismo en Chiclana tenemos 17 ciclos formativos de formación profesional dual. No tenemos ninguno, tenemos que hacer ya, buscar la posibilidad de tener alguno más, ya alguno en formación dual y seguir avanzando porque entendemos que la formación profesional tiene mucho futuro y, sobre todo, lo necesitan también nuestras empresas, lo necesitan. Y si no, Antonio, lo verá en breve. En mi época de director tuve varias reuniones con la Asociación de Empresarios donde nos demandaban de alguna formación profesional, una ampliación de nuestra oferta en formación profesional y ahora, como director, me tiene a tu disposición a toda la Asociación de Empresarios para seguir avanzando eso, al cual ya se lo transmití al alcalde suyo. Muy agradable y, además, había hecho las cuatro magníficas que iniciaron el proyecto del Campito, que lo viví, como sabéis, en primera persona también. Me había hecho también una invitación que también va en la onda del proyecto. Hoy tenemos al recién presidente de los empresarios, ¿no? En su primer acto. Mira, yo quisiera que todo el mundo empezara cuando comienza con un acto como este, ¿no? Porque comenzar una nueva etapa en donde lo que tú dices, lo que tú quieres, ellas te lo están mostrando ya que mejor manera, ¿no? Y sé también que es un momento muy especial también para nuestro patriarca, porque lleva en esto un tiempo como para que las cosas jueguen saliendo. Y los proyectos tienen un tiempo de maduración. Son 20 años de trabajo, día a día, con muchísimos pequeños, para al final ser capaz de dar el salto que aquí se da. Un salto muy importante, que además viene apoyado por profesionales, como he visto en el vídeo, de los hoteles o de la banca, que siempre tienen que estar detrás para que las cosas puedan salir, como no puede ser de otro modo, ¿no? Aparte de los profesionales de los distintos segmentos y sectores que trabajan aquí sobre el particular. Pero a mí cuando ellas me presentaron el proyecto, yo estaba entusiasmado. Yo les recordé a ellas los dibujitos que teníamos hace una temporada de Vicky el vikingo, que decía estoy entusiasmado. Y es verdad porque era para estar muy satisfecho, porque en muchos momentos he hablado con el delegado y con muchos de ustedes sobre la importancia de ampliar nuestra oferta en Chile. Y la FP era un espacio que teníamos que abrir. Aquí se habla de dos líneas, la de educación infantil y también la de animador turístico, ¿no? Aparte también el de la academia, que también es un tema muy importante. José Fernández López me decía el otro día, enhorabuena y gracias por lo de la milla de oro, ¿no? Y es verdad que este rincón es un rincón que está destinado a crecer. Pero está destinado a crecer además cuando se ponen hitos como los que están situándose, ¿no? El sitio es magnífico y el hito se está poniendo magnífico también porque las ubicaciones están siendo plenamente aprovechadas. Este proyecto es muy importante para lo que queremos hacer entre todos aquí en Chiclana, pero es que además también hay otros que están trabajando, por ejemplo, y es bueno que lo sepamos todos, para una formación profesional en Ípica, en la playa. También otro proyecto trabajando para una formación profesional en animador deportivo, en monitor deportivo, mejor dicho, que también se está tramitando también en Chiclana. Y también estamos en un segmento que está por aquí, lo he saludado antes, hasta aquí Pepe Muñoz. También estamos ya para cerrar un acuerdo a tres bandas con Campano, el ayuntamiento y de las empresas de la industria auxiliar, que tenemos además la fortuna ahora de que se hace una semanita el presidente, el chiclanero también, que también es buena noticia. Lo que quiero decir es que es fundamental el que aparezcan proyectos como el vuestro y estos que he mencionado, porque eso está marcando una línea que no es aquello de esto es lo que tenemos, sino algo mucho más importante. Esto es lo que tenemos, pero seguimos siendo rompedores y seguimos con el carácter de innovar y de emprender y de abrir nuevas facetas y nuevas posibilidades. El viernes estaba yo inaugurando una depuradora de moluscos pequeña de dos cooperativistas, dos mariscadoras aquí en Chiclana. Bueno, pues resulta que el asunto que es menor, resulta que es que no hay una depuradora de moluscos en la bahía. Tienen que ir a San Lucas, o tenían que ir a Algeciras o tenían que ir a Huelva. Y estos han abierto un espacio que es fundamental. Y algunos se podrían contentar con decir, ¿cómo ha salido la chica del Vinci? Y ha salido diciendo, yo lo aprendí en el puerto, ¿no? Y podríamos decir, bueno, en el puerto, no, aquí ha habido una capacidad, es decir, Chiclana tiene una capacidad propia con las plazas hoteleras que tiene, con el destino turístico que es de cinco estrellas y necesita formar sus propios profesionales, ¿no? Porque a mí que me han dicho muchas veces que es que en los hoteles están todos colocados, porque ya están los hoteles llenos desde hace mucho tiempo, yo digo ya que hay que recordarle a muchos que hay muchos hoteles que ya llevan 25 años y que ya se están comenzando a jubilar la gente en los hoteles. Y eso hace unos años parecía que ya, claro, entraba para toda la vida, pero es que la vida laboral de algunos ya comienzan a terminar. Luego ya los hoteles están siendo, demandando gente nueva, gente nueva que además tiene que ir con una mayor cualificación porque cada vez somos más exigentes. Por tanto, el papel que ellas van a desempeñar y que estamos hablando de otros que en torno a ese espacio económico se tiene que generar es fundamental y que lo hagamos con muchísima profesionalidad. Gracias. 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 Gracias.